Silvia Pinal tendría un estimado de 5 millones de dólares en pura joyería que ha utilizado en grandes galas como alfombras rojas, cenas en prestigiosos restaurantes y en los homenajes que le han celebrado en Bellas Artes y en otros teatros de la Ciudad de México. Si quieres seguir viendo este video, no olvides darle like para disfrutar de más contenido como este. Un collar de más de 10 mil pesos, pulseras, aretes de diamantes, diademas y más son los accesorios que destacan la extravagancia y el buen gusto por la moda que tiene la primera actriz. Y es que es evidente que no escatima ni un pesito cuando se trata de adquirir más de estos ejemplares. Un ejemplo son este juego de collar y aretes que la vimos portar más de una vez. Estos podrían tener en conjunto un valor de más de 5 mil pesos. ¿Cómo te quedó el ojo? Ay, es que es algo que no esperaba. Las pulseras nunca podían faltar en la muñeca de la madre de Alejandra Guzmán y es probable que marcas como Tiffany & Co., Pandora, Swarovski y más hayan estado en su cofre de accesorios, por lo que pagaría hasta más de 300 dólares. Los anillos son otro de los accesorios que no podían faltar y que le dan ese toque elegante a los outfits de la primera actriz. Vaya que tiene un gusto realmente caro, pero como dicen por ahí. El dinero viene y va. Por cierto, si quieres conocer la costosa y majestuosa mansión de Silvia Pinal, no te pierdas este video que tenemos para ti. ¡Corre a verlo! Fue en abril del 2022 que se metieron a la casa de Silvia en la Ciudad de México, donde arrastraron con todos los accesorios de la presentadora de Mujer Casos de la Vida Real. Según Infobae, los ladrones despojaron de la casa unos lentes de la marca Dolce & Gabbana con un valor de 6 mil pesos aproximadamente, unos Louis Vuitton con valor de 12 mil pesos y otros de 9 mil pesos. No sé cómo te sientes. Por otro lado, en el año 2018 se dio a conocer que Pinal ya tenía listo su testamento y que ya había decidido quién sería su albacea para administrar su millonaria herencia, que entre ellas hay propiedades, cuentas bancarias y negocios. Quiero una. No. Se dice que la villana Silvia Pasquel heredará el teatro que lleva el nombre de su madre en Ciudad de México, Luis Enrique Guzmán, la famosa residencia. Alejandra estará a cargo de la cuenta bancaria de su madre y los nietos y bisnietos recibirán los 20 estacionamientos que manejaba la actriz y que le dejaban ganancias de 9 millones mensuales. De acuerdo a la revista digital Terra, la madre de Silvia Pasquel cuenta con una fortuna aproximada de mil millones de pesos, además de contar con una lujosa mansión al sur de la Ciudad de México, que tiene todas las amenidades de ensueño. La trayectoria de la primera actriz es inigualable en el medio artístico, pues desde muy joven empezó siendo la protagonista de varias telenovelas que la impulsaron a alcanzar el éxito internacional, así como obtener su estrella en el Paseo de las Estrellas en Las Vegas, Nevada. Soy famosa. Cabe recordar que desde hace un tiempo a la querida Pinal se le ha visto un poco más deteriorada de su salud, sin embargo sigue disfrutando de la vida al lado de su familia, con quienes recientemente festejó su cumpleaños número 91 y decidió sacar la casa por la ventana con una mega fiesta al estilo mexicano, con mariachi y platillos tradicionales del país azteca. Bien dicen que la edad solo es un número, pues se puede seguir teniendo un alma joven. ¿Qué te parece la ostentosa vida y las lujosas joyas que posee Silvia Pinal? Te leemos en los comentarios. Y si quieres ver más contenido como este, recuerda suscribirte y activar la campanita. Somos Ella y Online.